Y otra vez, y es de las composiciones chiquitita Llevo días escribiendo esta canción Canción de amor para una niña que me robó el corazón Cuanto la vi, la saludé con ganas de saber todo, todo de ella Hablaba muy poco y yo caí Fueron pasando día con día Más me gustaba su forma de ser No éramos nada, yo ya sentía Celos de amor y es puro amor Y así fue, y así será Chiquitita Como la quiero Al día siguiente esperaba con ansia Ansia de verla y poderle decir Que me gusta y me gustaría Que fuera mi novia Todo lo que soy Yo por ella daría Todo, todo de mí Que nadie le daría Si ella quisiera Serán feliz Pasaríamos días hermosas Será mi vida Mi único amor Así fueron pasando día con día Y más me gustaba su forma de ser No éramos nada No éramos nada Yo ya sentía Celos de amor Y es puro amor Claro que es puro amor Chiquitita Dios le входa Que nadie le dudaba Más nada No me gustaba Y despedida Me gustaba Y despedida Eres Gracias por ver el video.